Moni Vidente soltó radical predicción sobre futuro de Venezuela tras las elecciones. ¿Sucedería lo inesperado? La astróloga habló de la jornada que se llevará a cabo el próximo 28 de julio de 2024. Venezuela se encuentra a unas horas de entrar a jornada de elecciones, abriendo las urnas para que millones de personas voten y decidan quién estará al frente del poder en el país. Una nube de expectativas se posa sobre este territorio, esperando conocer el resultado final para arrancar un nuevo periodo de gobierno. Ante la expectativa que existe con respecto a este ejercicio democrático, muchos añoran saber si el país dará un cambio radical en términos políticos o si seguirá bajo el mandato de Nicolás Maduro. Muchos comentarios abundan en las redes sociales, esperando saber el destino para los ciudadanos. En medio de esta coyuntura internacional, Moni Vidente, reconocida astróloga, lanzó algunas predicciones sobre lo que pasará el 28 de julio de 2024. La pitoniza indicó que Venezuela se sometería a una transformación muy fuerte, ya que la época en la que estaba era muy compleja. Está en elecciones el país de Venezuela, un país complicado después de este régimen socialista y comunista, un régimen que no llega a más, destruyó el propio país y los bienes que traía. El domingo 28 va a llevar a cabo sus elecciones y la gente va a salir a buscar un cambio, aseguró. Al leer sus cartas, la cubana mencionó que las personas saldrían a las calles para dar su voto, intentando que el gobierno actual se marche y el camino sea mejor con la oposición. La carta del diablo y del emperador están sobre Venezuela. Está pidiendo a gritos un cambio, más del 75% de la población ya no quiere al actual gobierno y no quiere a Nicolás Maduro. Sin embargo, ya se oye, ya se empieza a escuchar sobre las estrategias desde fuera del país, desde Cuba, Rusia y China, para que siga en el poder todavía Nicolás Maduro, para que continúe ese régimen o prevalezca esta política, indicó. Moni Vidente fue puntual en que Venezuela le daría el gane a la oposición, dejando por fuera a Nicolás Maduro del poder. María Corina Machado sería una pieza fundamental, impulsando al pueblo a elegir. La gente ya está fastidiada y cansada, por lo que saldrá a las calles para tumbar al gobierno, las votaciones le darán el gane a la oposición. María Corina va a estar poniendo a una persona para que voten por ella en representación de la oposición. Este es el año en el que Venezuela quedará libre, afirmó. Al tener la liberación, que no será momentánea porque demorará de tres a seis meses, dará un cambio al país para levantarse. Muchos regresarán, concluyó, advirtiendo que el cambio iría llegando con el tiempo.